Intento a visitar. Senador, bienvenido al Congreso de Colombia. ¿Cuál es el balance de esta reunión con el Presidente del Senado y con la Comisión de Patria? Ya, voy a explicar un poquito de la visita. Estoy aquí para tres días visitando con senadores, el Presidente, empresarios y líderes en sociedad civil en mi primera visita a Colombia. Pero especialmente en este tiempo, durante el proceso de paz, estoy visitando para dar el apoyo del Senado a este proceso. Especialmente estoy contento de estar aquí en este día durante el anuncio de Bernie Aronson como Android Permanente acompañando a Colombia en este capítulo de negociaciones en Havana. Y este discurso con los senadores es muy impresionante porque hay miembros de muchos partidos, pero ellos son unidos en su deseo por paz. Y yo voy a traer esta lección y otros asuntos a mis colegas en Washington y también a mis ciudadanos porque hay mucho que hacer y la relación entre los Estados Unidos y Colombia es importante, pero la importancia crece cada día. ¿Quién es el ministerio? Sí, estoy hablando de persona. Ya, Bernie Aronson es un gran experto en el Departamento de Estado y ha trabajado y ha trabajado muchas veces, pero especialmente tiene una experiencia en negociaciones por paz. Él trabajó en negociaciones por paz en El Salvador, también en Nicaragua. Él sabe los líderes aquí bien y después del, bueno pues, el presidente Santos pidió al secretario Kerry para un andway permanente y el secretario Kerry buscó a quién va a hacer el trabajo de una manera muy perfecta y Bernie Aronson es nuestro experto en eso. Entonces, yo creo que es un ejemplo de la importancia en los Estados Unidos en este proceso y queremos apoyar en cualquier manera. Exactamente. Este es un apoyo fuerte, solidificado de Estados Unidos a las negociaciones de paz. Somos apoyantes muy fuertes y este trabajo de Bernie Aronson es un otro ejemplo de la importancia a nosotros. Porque este proceso de paz va a ser muy importante para los colombianos que han vivido sus vidas enteras en conflictos y podemos tener una solución exitosa, pero también puede ser un modelo por todo el mundo. Hay otras partes del mundo donde hay conflictos de muchos años, es el Palestín, la relación entre los Estados Unidos y Cuba. Si hay un paso aquí, puede ser un modelo por el mundo. Entonces, es muy importante. ¿Este sería un paso para dejarse contribuir a participar en las negociaciones? No estoy un experto en los detalles. Los partidos de Colombia necesitan decidir esas preguntas, pero los Estados Unidos somos apoyantes del proceso. ¿Cómo ve en Estados Unidos el hecho que la guerrilla de las FARC ya ha anunciado su intención, su posición en el sentido de convertirse en partido político y tener asiento aquí en el Congreso de Colombia? ¿Ustedes cómo ve en eso? Es una manera para los colombianos decidir. No tenemos nuestro plan propio, es el plan de este país. Vamos a acompañar a Colombia en este proceso, pero el plan, las decisiones, es por este país, no para nosotros. ¿No se habla de Venezuela? ¿Quién habla de Venezuela? Es una situación bien difícil ahorita. Y espero que esta nación respete los derechos humanos de su gente, los derechos políticos de su gente. Y no deben castigar a otros, deben arreglar su situación propia. Muchas gracias, señor Senador. Espero que se siga el esfuerzo de los derechos humanos.